Cuba Información Venezuela sigue sumida en la convulsión de movilizaciones en favor y en contra del gobierno bolivariano. El día 1 de septiembre se convocaba la llamada Toma de Caracas por parte de la oposición, con miles de personas en la calle, pero también el chavismo concentraba a muchísimas miles de personas en la avenida Bolívar, en la capital venezolana. La prensa internacional informaba del primer detalle y se olvidaba del segundo, o minimizaba la gran movilización del chavismo, que incluso en momentos de crisis económica y de dificultades de todo tipo y de una guerra psicológica intensa, sigue movilizando a una buena parte de la población. Por contra, en Brasil siguen las concentraciones y movilizaciones contra el golpe de Estado parlamentario, que ha destituido de manera ilegítima e inmoral a la presidenta electa Dilma Rousseff, y ha impuesto un nuevo gobierno de facto que no ha sido electo por nadie. Los medios internacionales han minimizado esta situación. Curiosamente, se daban las dos circunstancias, la movilización del 1 de septiembre de la oposición venezolana, muy publicitada y difundida por la prensa internacional, se daba de manera casi simultánea a la destitución de Dilma Rousseff, en una especie de juego simultáneo de la prensa internacional y de la derecha, precisamente para tapar, muchos analistas así lo indican, para tapar el escándalo de Brasil. Bueno, pues vamos a conversar sobre qué está ocurriendo en este intento de restauración reaccionaria conservadora en América Latina, que es lo que va a pasar en las próximas semanas, los próximos meses, porque hay nuevas movilizaciones del chavismo y de la oposición en Venezuela, y nuevas movilizaciones en Brasil. Bueno, aquí tenemos un escenario donde se está tratando de implementar todas las tesis, todo el programa y la estrategia diseñado por esos gurús de los llamados golpes suaves, que ha tenido relativo éxito en otros países y con mucha intensidad se está aplicando en la República Bolivariana de Venezuela, nuestra hermana y querida Venezuela. No cabe duda que es una estrategia concertada donde hay actores internacionales con muchos intereses sobre Venezuela, intereses que van en dirección contraria al proyecto revolucionario popular y socialista que está gestado por el desaparecido líder Hugo Chávez. No cabe duda que es una guerra, es una guerra mediática, es una guerra económica, es una guerra ideológica, es una guerra política, es una guerra, desde luego, económica, he dicho, y se pretende desgastar, o sea, a través de la desesperación, a través de sostener en el tiempo esta crisis económica, desabastecimiento, especulación, acaparamiento, etc., etc., de estas grandes empresas privadas y transnacionales, pues provocar la caída del gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Es una estrategia que abarca a otros países, grandes países de América Latina, que son importantes para la construcción de esa deseada, soñada América Latina y el Caribe unida. Estamos hablando de Brasil, el ser gigante sudamericano, tan importante no solo en América Latina y el Caribe, sino en el contexto internacional, como potencia emergente dentro de un contexto regional y geográfico, siempre convulso, siempre a merced de las políticas injerencistas de los Estados Unidos. Aquí estamos viendo cómo la ofensiva de la derecha y la reacción internacional, sacando lo más repugnante dentro del armario neoliberal, pues está intentando socavar los avances sociales que han logrado, que lograron presidentes y que encabezaron proyectos diferentes apoyados por las masas populares, por la mayoría. El caso muy claro es el de Argentina, con Mauricio Macri de presidente, hay que ver, analizar todo lo que ha ocurrido después de la toma de posesión de esta persona y cómo una y otra vez las grandes masas se vuelcan a las calles protestando. Claro, hay que decirlo que en esto juega un papel importante esos grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como me gusta decir a mí, que están a favor del gran capital, del capital transnacional, esos son los que se convierten en actores políticos, influyen en las mentes de sectores importantes de las poblaciones, creyendo que van a tener una mejoría, etc. Y vemos cómo cuando asume un presidente de derecha, un gobierno de derecha, como el caso de Macri, por ejemplo, inmediatamente toman medidas antipopulares enmarcadas de esa política neoliberal que es la que está arrasando ya con triste recuerdo en el pasado donde se crean más desigualdades, más pobreza, más fractura social, etc. Eso no le interesa, es una prueba de que no le interesa para nada a Estados Unidos y a los países occidentales la callo de estas políticas de Estados Unidos que es el, digamos, el cerebro, el centro neurálgico donde se gesta todo esto. Y en el caso de Brasil, es un gigante Brasil, hay que tener en cuenta que América Latina y el Caribe es la zona geográfica del mundo de mayor biodiversidad, de donde se concentran los mayores recursos naturales, energéticos, de agua, etc., etc. Y eso es codiciado por estas potencias. Tiene que reaccionar el pueblo, el pueblo está en las calles, en el caso de Brasil, en Argentina también, contra toda esta avalancha derechista que pretende dar al traste precisamente con las ansias populares de verdadera democracia, de libertad, de emancipación, de justicia social, que es lo que se reclama desde hace mucho tiempo y sobre todo ver, defender el proyecto de unidad latinoamericana y caribeña. Bueno, pues el paramilitarismo mediático, yo diría, que oculta el paramilitarismo de verdad real, 96 paramilitares colombianos eran detenidos a escasas horas de las concentraciones de la derecha venezolana, el 1 de septiembre, y esta noticia y otras, desde luego las pruebas que se han presentado en contra del exalcalde de San Cristóbal o del líder opositor Yongo Icoechea, al que se le detuvo con explosivos, pues apenas han sido noticia o, desde luego, han sido llevadas a los medios con la versión de la derecha venezolana. ¿Qué está ocurriendo, Carlos? Bueno, yo creo que lo que aconteció este 1 de septiembre fue una muestra clara de la aberración, yo creo que hasta te has quedado corto cuando has dicho paramilitarismo en los medios de comunicación, paramedios, no, no. O sea, es que realmente hay unas envergüenzadas, es una cosa increíble, ¿no? Porque vemos también cómo la derecha sincroniza sus acciones, ¿no? O sea, no es coincidencia que precisamente el día que se destituía abruptamente a Dilma Rousseff, el día en que el voto de 66 o 64 personas invalidaba el voto de 34 millones de brasileños, no es coincidencia que en ese mismo día haya la oposición venezolana llamado a tomar Caracas. Tú lo has dicho, José, realmente hay muchas cosas que no se dicen en los medios de comunicación. Yo creo que antes habría que partir de un criterio importantísimo. El eje Brasil-Argentina es un eje que hoy por hoy, a día de hoy, está en manos de la derecha y en manos de la derecha más reaccionaria, más furibunda. Ya hemos visto Macri cómo aplica, podríamos decir, hasta con saña social las medidas. Parecería que aposta buscando que lleven a la pobreza a la gente. A veces no se entiende si es que son solamente sus intereses económicos los que buscan llenar sus bolsillos o a veces parecería que desean vengarse de toda aquella gente que en un momento determinado dio los votos a los movimientos progresistas. Entonces yo creo que esto realmente es preocupante. Hay que recordar, ya lo advirtió Rafael Correa, está en marcha una nueva operación Cóndor que se basa en golpes blandos, pero es importante acordarnos que la operación Cóndor significó muerte, pobreza, desaparecidos y pues va a depender mucho del pueblo latinoamericano que esto no avance más allá. Yo creo que también hay dos cosas que se han silenciado y que son importantes. Por un lado, el despropósito que es votar a Dilma Rousseff, o sea, una cámara corrupta vota a una presidenta a la que no se le ha podido demostrar un acto de corrupción. Pero por otro lado, la toma de Caracas fue un fiasco total y eso los observadores internacionales que están tan pendientes no lo dan. Hay que decirlo, yo creo que se puede decir por suerte, porque creo que todos los que tenemos nuestro corazoncito progresista estamos muy preocupados de lo que podía pasar en Caracas, pero por suerte realmente se desinfló la oposición. También hay que decirlo que ha sido por las excelentes medidas de defensa que tomó el gobierno bolivariano, lo que tú hacías referencia, capturar a personas que tenían material que podía ser utilizado para provocar violencia, a dirigentes que estaban conspirando directamente y organizando grupos paramilitares. Y yo creo que aquí nos trae alguna reflexión, ¿no? Y es, por ejemplo, el gobierno cubano dice que el gobierno del PT y de Luis Ignacio da Silva se caracterizaba por tres cosas, por impulsar en Brasil un movimiento económico social a favor de la gente pobre, ¿no? por buscar la integración latinoamericana y también por su especial implicación que tenía con las naciones del tercer mundo, con el movimiento de los BRICS. Es decir, cuando se está atacando a estos países, se está atacando toda una serie de políticas progresistas y tomemos en cuenta que precisamente los países que en algún momento fueron más criticados por supuestamente ser más radicales son los únicos que han podido mantener sus gobiernos progresistas. Entonces yo creo que esto nos hace una reflexión a todos los que estamos pensando en el quehacer político en Latinoamérica. Estamos viendo que a pesar de los problemas que tiene Venezuela que son graves y que también sabemos que es a quien se ataca más directamente y con más fuerza, pues mira, ahí sigue el gobierno y en cambio estos gobiernos que estaban un poco dudosos que el, como decían en Argentina, pues el capitalismo con rostro humano o en Brasil está gobernar el PT con la socialdemocracia, pues podemos a la final confluir los intereses del capital con los de los obreros. Vemos que lamentablemente estos son cantos de sirena que de momento van arrojando una situación bastante peligrosa. Y yo sencillamente quería terminar, no sé si me da el tiempo, señalando que el punto problemático realmente, el punto que puede resolver todos estos cambios que están dándose en América Latina tienen que ver precisamente con los medios de comunicación y con la actitud de los profesionales de los intelectuales de los periodistas que afrontan frente a esta situación. No, esta es una etapa convulsa, difícil, donde está pendiente esa gran movilización social, popular, que derrote esta ofensiva derechista que tiene su centro, repito, en Washington. Su centro neurálgico y gestor de todo esto está en Washington y a su vez en las potencias occidentales, la calle de Estados Unidos. Tiene que haber una movilización muy fuerte, una toma de conciencia regional verdaderamente profunda que logre conjurar toda esta estrategia diseñada para derrocar gobiernos legítimos y sobre todo proyectos sociales necesarios, impostergables para los pueblos América Latina y Caribe. Dentro de todas las medidas que tomó el gobierno también es bueno yo creo ver que la solidaridad progresista se activó y había mucha gente que estaba desde el punto de vista mediático presta a dar ayuda a lo que podía pasar en Venezuela. Por ejemplo, aquí en Europa se formó una guerrilla comunicacional que llamaba Venezuela antigolpe y me parece también que es de resaltar porque eso quiere decir que de pronto quienes estamos bregando porque los movimientos progresistas puedan no solamente sostenerse sino seguir hacia adelante estamos intentando aprender a tomar medidas prácticas comunicacionales que sirvan para romper ese cerco que van más allá por ejemplo de este medio de comunicación que hace una excelente labor pero que en casos puntuales estemos todos actuando como guerrillas comunicacionales intentando romper por muchísimos lados el cerco mediático de los grandes medios de comunicación. ¿Qué es lo que se llama